Esto no es apto para cardíaco. Te lo dije Panamá, el primer show en vivo estuvo a nivel de final. No, no, es una cosa pelunante. Diez artistas se huyeron al escenario de los sueños para cinco duelos directos que nos pusieron a vibrar a todos. Los jurados la tuvieron difícil. Señor, ayúdame. Pero cinco artistas dieron un paso adelante en el mega show. Héctor Lavó. Torindo Cárdenas. Nicky Chan. Tina Turner. Y Luis Fonsi. Mañana a las 8.30 de la noche. Diez nuevos artistas llegarán para cinco electrizantes duelos directos. Y solo cinco quedarán de pie para duelos con los ya clasificados. Lo que viene es candela pura. ¿Por qué nos hacen esto? En Yo Me Llamo, El Duelo. El programa más querido de la televisión panameña. Solo aquí, en Telemetro. Panamá. ¿Estás listo para el próximo duelo?